El otro día, probé esto de la cita ciega, esto de quedar con una persona invidente y, bueno, pues conocernos, ¿no? Creo que eso no funciona así. Claro que funciona así. El caso es que quedamos y, bueno, pues la tuve que invitar a comer queso gruyere, ¿no? Porque era, ¿me entiendes? El único más interactivo, ¿no? Como para que tocara ella. Ahora, ahora que lo dices, me has hecho acordarme de aquella cita que tuve yo. Era una primera cita con Bárbara, ¿no? Si te acuerdas de ella. Sí, claro, Bárbara. Válvula. Sí, claro, Válvula. Fue gracioso porque estaba, estábamos en un restaurante bastante caro, así francés y tal, y llegó el maître y lo típico esto que te da la botella para probar y tal, todo el rollo, estaba, me siguió un poco y estaba yo oliendo, oliendo el vino. Estaba ahí con los taninos, no sé, era un momento en que yo estaba con mucha armonía, oliendo los vapores del vino y, joder, justo en ese momento, según estaba disfrutando del aroma, me cagué encima, me cagué encima, tío. ¿Sabes? Fue una cagada enorme. Un pedo puñetazo de estos. No, que me cagué, levanté un poco incluso el asiento, del, ¿sabes? Cogí un poco de alto. Fue bochornoso porque, además, Bárbara vomitó, el maître vomitó, yo vomité un poco, pero da igual porque ya me había cagado encima. Fue un poco, un poco ridículo, yo creo que de las citas más ridículas que he tenido, yo creo. Pues, ahora que lo dices, yo creo que la situación más humillante que tuve en una cita fue cuando fui al McDonald's de Callao con mi novia y ya cuando estamos saliendo con los Mel's, con los Happy Mel's, en la calle, nos encontramos con Pablo Motos, con una navaja y nos dice, la cartera, hijos de puta, la cartera o te pincho, te rajo. Joder, tío. Y me picó la cartera y la novia. Y ya encima cuando se está yendo, se gira y me dice, ¿qué? ¿qué? ¿si nadie te va a creer? Qué hijo de puta, tío. Te lo juro. Ahora que lo dices, hablando de farángula, me acabo de acordar de la vez aquella que estaba yo en el teatro con Mónica. Fue muy gracioso, ¿no? Porque, digamos que estaba, era Cats, no sé si lo has visto en musical. El caso es que era como la quinta vez que íbamos y el tío de al lado, me fijo, joder, el puto tío de al lado, llevaba a estas chicas un poco bolsos, estas de un poco premio, ¿no? Y la verdad es que no sé cómo se dice esa expresión, chicas, monedero no es. Monedero es un político. Monedero es el de Podemos. Sí, no. Bueno, el caso es que la chica le estaba haciendo una puta mamada ahí en el teatro y tal, y joder, lo vi, coño, fue como, lol, lol, y me hizo como, o sea, no sé, me pareció como mínimo curioso y quería contárselo a Bárbara en aquel momento, y cuando me giro para decirle, tía, tía, que está ahí como la tía chupando la polla al notas de aquel lado, ella me debió entender más, no me debió escuchar bien o algo, el caso es que se creía que lo que le estaba diciendo era que quería que me chupase a mí la polla en medio del teatro, ¿entiendes? Y claro, se levantó, me empezó a dar con el bolso, a gritarme barbaridades, que si soy un cerdo, que si soy un marrano, que cómo se me ocurre, puto pervertido, hijo de puta mamón, y yo en plan, no, no, a ver, y claro, todo el teatro mirándome, se paró el musical, todos los gatos mirándome, y joder, fue, bochón, no sé, ya se fue. Los gatos. Todos, todos. Nadie ni un solo gato que no me estaba mirando en ese momento, y claro, ella se fue dando voces, y claro, lo que más me jode de aquello es que el puto cabrón del tío que estaba al dado mío, Le estaba todavía ahí, ooooh, ¿sabes? Se me iban chupando y nadie le estaba mirando, yo estaba justo al lado y era como, el puto show, ¿sabes? Yo, que solo había que joder, ¿sabes? Me jodió, tío, me jodió. Me jodió. Otro puto correo. Otro correo de esta puta pesada. Me paso tres tristes meses enviando SMS. Digo, correos electrónicos. Emilio, para que nos entendamos. Y me doy cuenta, ayer, me doy cuenta, de que no es una mujer, de que es un robot que envía anuncios de viaje. No jodas, tío, te lo juro. A ver, yo en realidad ya lo sabía, ¿vale? Yo me doy cuenta enseguida. Pero, entiende que me dijo lo que quería escuchar. Estuvo ahí cuando nadie más estaba. Y yo sencillamente quise, yo quise peor. Joder, tío. Donde ponía erección, yo leía cariño. Donde ponía alargue su pene, yo leía. Tu corazón es mi caso. Pues, el caso es que yo creo que la última cita que he tenido, así, más rara, fue cuando quería... Bueno, te lo tengo que contar un poco porque si no fuera de contexto queda raro. La idea es que yo quería quedar con un travesti, ¿vale? Yo quería probar. No sé, la gente ha hablado mucho, se males, tal, el rollo. Y dije, joder, yo también quiero, no sé, ver cuál es la magia de todo esto. Suesta chicha. Y bueno, la cosa es que quedo con Pedro Pablo, se hacía llamar, y cuando quedábamos, no sé, cenábamos, todo guay, me daba un poco de impresión de que, en realidad era un tío, ¿sabes? Me daba un poco esa impresión de que, joder, este tío es un maromo. Esto no tiene nada de transexual, ¿sabes? Y ya cuando estamos en la cama, ¿no? Porque, a ver, digamos que yo iba con open mind, ¿sabes? Yo iba con la mente abierta, yo iba a probar, sentir nuevas experiencias, el rollo de siempre, ¿sabes? Y claro, cuando estamos quitándonos la ropa y tal, yo me estaba quitando la ropa y eso, y de repente ya se quita la gabardina, se quita el sombrero y tal. Y, joder, resulta que no era un travesti ni era un tío. Resulta que al final eran tres bebés uno encima del otro. El último llevaba una barba postiza. Ya, eh. Ya te digo, tío. Me quedé cuadroso. La cosa es que... La ciencia, macho. Sí. No, no, pero lo que más me jode de todo esto es que al final acabé en el puto trullo durante tres putos meses. ¿Qué dices? Tres meses. Tres putos meses. Por follarme a aquellos putos meses. Por follarme a aquellos putos meses. Como ya tenemos, como las putos meses estaban las rechizos. Plata. Sundarини, holocanalista y dijo.